¿Cómo funciona el método SOMA? Muchas gracias, Nino. Gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí. Bueno, que no se me olvide, muchísimas gracias a mi querido amigo Carlos Maudos por habernos puesto en contacto, que es una gran persona y además nos patrocina un espacio desde hace mucho tiempo, desde Biorresonancia Mora. Bueno, del mundo empresarial al de la salud y el bienestar, ¿qué ocurrió? Bueno, yo creo que me ocurrió lo que prácticamente a todo el mundo le pasa, que estás buscando siempre maneras de mejorarte a ti mismo y que te enfrentas también a circunstancias de la vida que te hacen buscar y no siempre encuentras. Entonces, pues bueno, como muchas otras personas me dediqué a leer, a estudiar, a buscar, a investigar, a probar cosas. Empecé con unas migrañas muy fuertes y bueno, llegó un momento en que empecé a desarrollar toda esta técnica tan curiosa basada en las emociones. Básicamente, lo que me di cuenta es que es que la mayor parte de las cosas que se nos repiten es porque están programadas y la energía que le da pues eso, ¿no? Esta fuerza, esta programación son las emociones que tenemos más recurrentes, las que cada uno sabe que son las habituales en él. Y bueno, y esto fue la base del descubrimiento. O sea, primero conmigo misma y luego tuve la ocasión de probarlo con muchísimas personas y comprobar que en todos los casos, efectivamente, esta premisa se cumplía. Estás formada, como anunciábamos en la presentación, estás formada en diferentes técnicas, ¿no? Por ejemplo, en método Silva, en kinesi... Sí, me ha interesado toda la vida, pero yo creo que como muchos y como muchos oyentes tuyos, ¿no? Que bueno, que creo que el área de la salud y de la mejora y el crecimiento personal es algo que es inherente al ser humano también, ¿no? Y a cualquier persona que desee vivir una vida un poquito más plena, pues el tratarte mejor hacia sí mismo creo que forma parte de este anhelo. Y yo, desde luego, pues soy muy estudiosa, me ha gustado mucho investigar ciertas cosas y formarme en diferentes cosas. Bueno, ¿qué es el método SOMA? ¿Cómo lo definirías? El método SOMA es una técnica, es decir, es un método que consigue una persona que conoce, como decía, que es neurociencia aplicada. Es decir, consigue acceder a este famoso subconsciente, que decía Callum, que si no lo conocemos determinará nuestro destino, como si fuera un ordenador, ¿no? Como si pudiéramos acceder al software del ordenador de la persona y a partir de ahí podemos empezar a cambiar aquellos programas que no queremos. Es decir, vamos a eliminar lo que no queremos. Y creo que esto es verdaderamente diferente a todas las demás cosas que tenemos por ahí, porque siempre estamos programando, pero nosotros estamos desprogramando, ¿de acuerdo? Sacar antes de incorporar algo nuevo. Esto creo que para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que me encuentro tienen verdaderos conflictos de programación. Es decir, se han trabajado, han estado ya, han hecho cosas y han hecho cosas y han incorporado nueva programación. Pero la antigua también está ahí. Y esto está colisionando. Y terminamos agotados, frustrados y con esta doble programación que, por lo tanto, no nos está haciendo más eficientes. Por eso yo insisto mucho en este trabajo de desprogramar primero y desprogramar definitiva y permanentemente. Para llevarlo a cabo utiliza diferentes técnicas, me imagino, ¿no? Para llevarlo a cabo lo hago solamente con la técnica del método SOMA, que es la técnica que he creado yo y que realmente es la que se trabaja en todo el proceso. ¿Y podrías explicarnos un poco, por favor, en qué consiste? ¿Cómo es una sesión o una consulta del método SOMA? Claro que sí. Mira, en primer lugar, y esto es fundamental, yo siempre trabajo conectada con el paciente. Es decir, con la persona presente, si es un niño con su padre o su madre también presente, es decir, con las personas responsables, si es un niño pequeño. Y siempre con su permiso. Empezamos la sesión pidiendo permiso. Porque vamos a acceder al software y vamos a acceder a la información que hay ahí. Y eso es una responsabilidad y un derecho de la persona y del paciente, el decidir lo que quiere o no quiere trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, una vez tenemos el permiso, vamos a empezar a buscar por síntomas. ¿Por qué? Porque tampoco vamos a acceder a cotillear que hay en el subconsciente, ¿verdad? Accedemos con un propósito, que es el de reparar cosas. Tú imagínate que vas a la tienda de Apple con tu ordenador. Pues, hombre, no entran ahí a revisar todo lo que tienes, ¿verdad? Entran a arreglar el problema. Pues esto es lo mismo. ¿Cuál es el problema? Esto yo lo defino como un síntoma. Compruebo que efectivamente es un síntoma. Porque a veces las personas tenemos esta dificultad cada vez más añadida en definir lo que nos pasa. Si es emocional, por supuesto, nos cuesta mucho, porque nos cuesta mucho el lenguaje emocional. Pero a veces hasta con el tema físico. Y a mí hay gente que me dice, me duele el cuello. Yo lo comprobé, no te duele el cuello. Bueno, aquí. Pues, hombre, yo ya no le llamaría el cuello, ¿no? Es el hombro. Entonces, comprobamos esto. ¿Por qué lo comprobamos? Porque esto es muy preciso. Esto es precisión, de verdad, de ordenador cuántico. Entonces, necesitamos asegurarnos que efectivamente hay un problema. Y a partir de ahí buscamos en qué parte del cerebro está la programación, el programa que ha generado este síntoma. Es decir, y nos vamos al programa original, porque puede haber sucesivas réplicas. Estas no nos interesa, nos las quitaríamos de golpe después. Entonces, buscamos dónde está el programa original, con qué emoción. Y a partir de ahí se puede eliminar. Y en el momento en que lo eliminamos, la persona empieza a notarse ya que hormiguea normalmente por las manos y por los pies. Es que se mueve como una sensación de peso hacia abajo, que incluso si en la zona dolía, baja el dolor muy significativamente. Si el problema era más de tipo índole emocional, pues, por ejemplo, una ansiedad muy alta, en el mismo momento empieza a bajar. Es decir, los efectos los tenemos que notar de manera inmediata. Porque si hemos cambiado algo, el sistema te tiene que demostrar que esos cambios se están produciendo. Y te los demuestro. ¿De acuerdo? Y, bueno, en principio ponemos en la sesión todos aquellos programas que nos permita. Yo siempre digo que esto es como lanzar a la papelera de reticlaje. Es decir, esto ya no está en el sistema, pero todavía va a estar eliminándose durante varios días o semanas. Y comprobamos al final cuántas semanas vamos a necesitar hasta la siguiente sesión. Esto varía muchísimo de una persona a otra. ¿De acuerdo? Y en la siguiente sesión, normalmente, todos los programas anteriores están eliminados y podemos trabajar las siguientes cosas. Por eso es una técnica tan rápida. Para los más escépticos, ¿tiene base científica el método? Sí, por supuestísimo que tiene base científica. Además, yo soy de ese grupo, de los escépticos. Por lo tanto, yo soy de las personas que han necesitado encontrar la explicación a todo esto. Porque funciona de esta manera. Como te comentaba, me decía un neurocientífico que esto es neurociencia aplicada. Es decir, esta es la práctica de lo que ellos explican en su cátedra. En este caso, esta persona es un catedrático. Pero, efectivamente, nosotros nos basamos en la neurociencia. Y demostramos aquellas cosas que se están empezando a comprobar ahora desde el punto de vista científico. Por ejemplo, la epigenética ha demostrado ya que somos programables desde el exterior. Tal cual. O sea, la epigenética demuestra que el ambiente puede cambiar la metilación de los genes. ¿Verdad? Y nosotros, efectivamente, esto es lo que estamos poniendo en práctica y poniendo en uso. ¿Y cómo sabemos que hemos cambiado la metilación de los genes? Porque enfermedades hereditarias dejan de estar. ¿De acuerdo? Si entramos en recidiva o como le quieras llamar, pero podemos deshacernos de aspectos que en principio hubieran seguido evolucionando. ¿En qué áreas de la salud puede ser beneficioso el método SOMA? Pues yo diría que en todas. En todas las áreas de la salud. Tanto física, como mental, como emocional. Porque además yo le llamo esto las dos caras de la misma moneda. Lo físico y lo emocional sabes que son las dos maneras de expresar el mismo problema o el mismo conflicto. Hay personas que son menos empáticas, menos resonantes con lo emocional y se van a notar más dolores. Se van a notar que eliminan muy rápido. Y hay personas que son más resonantes con lo emocional. A veces más las mujeres, pero no necesariamente. Y se van a notar también que efectivamente el estrés emocional y el malestar desaparece bastante rápido. Es cierto que es más fácil para las personas notárselo físico. Porque es inevitable. El dolor este que tengo, nada, al día siguiente ya no lo tenía. La psoriasis de estado desapareció. Esto es muy evidente. La parte emocional se lo tienes que recordar. ¿Por qué? Porque es, pero ¿te acuerdas que tenías ansiedad? Ah, bueno, sí, ansiedad no tengo. ¿Te acuerdas que estabas muy preocupada por el futuro? Ah, eso ya no lo tengo tampoco. ¿Te acuerdas que estabas? Vale, pero es verdad que a lo mejor ha emergido la siguiente emoción o la siguiente emoción y todavía no hemos destintado todo hacia el rosa, ¿verdad? Pero aún así hay personas muy conscientes emocionalmente que te dicen, madre mía, o sea, es que es otro mundo. Me siento muy diferente. Y personas muy rápidas haciendo los cambios. Los niños, por supuesto, los que más. Estos como no tienen ego alguno en cuanto se producen los cambios, lo cambian. O, bueno, obviamente los animales te hacen cambios instantáneos. Los niños y los animales siempre decimos que son... Sí, no se aferran, no se aferran a ninguna identidad. Claro. Es decir, que las consultas están dirigidas a cualquier persona de cualquier edad, ¿no? Tanto niños como adultos, como... Efectivamente, cualquier persona. También con el tiempo, porque, bueno, inicialmente yo siempre decía, yo soy como la última opción, ¿no? Primero estaba la medicina, obviamente, otras terapias, y luego ya cuando nada ha funcionado, pues la gente se venía a esto, que es un poco más raro. Pero sí que es cierto que en la actualidad me está ocurriendo un fenómeno muy interesante y es que la gente no se espera a estar enferma para querer hacer soma. ¿Vale? No se espera, pero... A estar enferma, a estar gravemente enferma para querer hacer soma. Entonces, claro, si desde la enfermedad, ¿no? Si desde aquí abajo podemos subir hasta aquí rapidísimamente, en tres sesiones, imagínate una persona que ya está aquí. Entonces, he tenido el placer y la suerte y la oportunidad de tratar a deportistas de élite que podían hacer de pronto grandes logros, a empresarios, a personas que están funcionando como muy bien y todavía pueden mejorar mucho más. Es decir, personas opositando y de pronto mejorar enormemente su capacidad de tener resultados. Es decir, que si cuando ya está el sistema muy dañado lo podemos reparar muy rápido, imagínate cuando está fenomenal, pues nos dirigimos muy rápido hacia la excelencia, hacia el potencial de las personas, ¿no? O sea, realmente, cada vez menos, afortunadamente, la gente se espera a estar mal para querer ocuparse de sí misma. Y eso, la verdad, es que es muy alentador. Sí, debe serlo. ¿Es compatible con cualquier tratamiento? Sí, absolutamente. Además, nosotros, esto es fundamental, respetamos siempre el libre albedrío. Jamás le vamos a decir a nadie ni lo que tiene que hacer, ni lo que se tiene que tomar, ni lo que no se tiene que tomar, ni nada de nada de todo esto. Porque además es que SOMA está trabajando a otro nivel. Está trabajando a un nivel ordenador humano, ¿no? Totalmente diferente. Y eso, por supuesto, pues no colisiona con absolutamente nada. Y por supuesto, además, siempre consultar al médico, a quien esté, al profesional de la salud, con quien esté cada uno, ¿no? Por supuestísimo, por supuestísimo. Y yo siempre digo que cuando uno está enfermo, nadie más que uno mismo sabe lo que realmente necesita. Entonces, no necesitamos a mil personas alrededor diciéndonos lo que tenemos que hacer, ¿no? Necesitamos conectar un poco y saber cuál es el camino de vuelta a la salud y al equilibrio. Y, bueno, tenemos muchas opciones, obviamente. Al hablar de ordenador, ¿es posible hacerlo a distancia del tratamiento de algún modo? Sí, totalmente y absolutamente. Mira, los descubrimientos científicos que ni siquiera ya son tan recientes, porque te estoy hablando de 10, 15 años, desde que se descubrió todo esto del genoma humano y se completó, ¿verdad? Todo aquel tema. Cambió mucho el paradigma de lo que el ser humano implica, ¿no? Y desde entonces, y llevamos ya 12 años, este concepto de que somos un bioordenador está también impregnándose en el concepto más científico, ¿no? O sea, hay muchos biólogos que están hablando, como por ejemplo Bruce Lipton, de que nuestra capacidad de almacenar datos en el cuerpo es probablemente la mayor que existe hasta la fecha, mayor de cualquier ordenador que existe hasta ahora, ¿no? Y igual que entrelazamos ordenadores, obviamente, los entrelazamos mediante las funciones de la física, ¿verdad? Normales, básicas, en el entrelazamiento cuántico. Y no nos extraña nada tener 16 ordenadores conectados en aquí y a Australia. Pues lo mismo, exactamente lo mismo, se produce con las personas. ¿De acuerdo? Esto además se demostró científicamente con un experimento, el famoso experimento este de Einstein Podolosky y Rolsen, no sé si habrás oído, es sobre el entrelazamiento cuántico. Y se hizo con personas, con dos personas en dos cajas de Faraday. Ellos de momento demostraron que hasta 80 kilómetros podías tener a dos personas entrelazadas. Una de ellas se ponía una luz en el ojo y en la otra también se activaba la misma pupila en el mismo momento. Es decir, que esto está absolutamente demostrado científicamente y desde luego los resultados lo avalan. O sea, yo tengo pacientes en Australia que tienen los mismos resultados como si estuvieran aquí conmigo. Sí, además hay también experimentos que se hicieron, por ejemplo, con los monos de no recuerdo qué zona del mundo, como se les hizo pelar los plátanos para comérselos, ¿no? Sí, exactamente, el mono 101, efectivamente. O el experimento que se hizo con el ADN, ¿no? En fin, hay muchos experimentos que avalan lo que estás diciendo. Bueno, te iba a preguntar que qué dirías que le hace un método único y diferente a otros, pero yo creo que realmente ya lo estás contando, ¿no? Entonces, vamos. Mira, yo creo que lo que a mí por lo menos, como usuaria, yo me pongo siempre en el lugar de los demás porque yo he estado ahí en mi búsqueda y un tema que para mí es muy importante es que entiendas lo que te está pasando, o sea, que te ayuden a entenderte mejor, que salgas de ahí sabiendo mejor quién eres y no cada vez más en manos de otros, que obtengas resultados inmediatamente que tú puedas notar, que sea una cuestión de fe. Yo ya te he dicho que formo parte de los escépticos, así que necesito evidencias muy claras de que las cosas están funcionando y que están funcionando en ese mismo momento. Y desde luego he necesitado resultados muy rápidos y que no me saquen el dinero. Pero eso es una cuestión que creo que a todo el mundo ya nos pasa, ¿no? A veces, sobre todo con la salud, entramos en una cierta desesperación y, bueno, lo que queremos de verdad es honestidad, ¿verdad? Por parte de quien nos atiende. Y, bueno, eso mismo que yo he demandado cuando he estado en el otro lado es lo que le doy mucha importancia, ¿no? El devolverle a las personas su poder sobre sí mismos, poder personal, ser muy honestos y ser muy rápidos. Por eso ya te digo que estamos hablando de prácticamente una medida de tres sesiones para notarte cambios muy significativos, incluso los niños menos. Dos sesiones, una sesión, suficiente. Honestidad y respeto, yo entiendo por lo que estás contando y por lo que nos cuentas. Respeto a los profesionales de la salud, insisto un poco en esto, ¿no? Pero por lo que estás diciendo veo que lo llevas a cabo. Bueno, vamos con el curso. ¿A quién va dirigido el curso? ¿La formación? Pues mira, en las formaciones siempre tenemos personas que, obviamente, lo han probado, les ha encantado, les ha maravillado los resultados. Y cuando han sabido que existía la posibilidad de aprenderlo, lo quieren utilizar, tanto para ellos mismos como para sus personas cercanas. Tengo que decir que muchas de esas personas en el futuro, es decir, más adelante, han terminado siendo terapéutas profesionales Soma porque realmente, cuando te das cuenta que muchísima gente te pide, pues hay un momento que dices, bueno, ¿y por qué no? Pues si lo estoy pudiendo hacer muy bien, hay tanta gente que me demanda, ¿por qué no? Bueno, entonces, hay gente que ha entrado por este lado y luego, obviamente, profesionales de la salud, otros terapeutas de otras técnicas, psicólogos, coaches, porque Soma es muy integrador. Es una técnica muy integradora. Incluso, como te digo, médicos que, obviamente, están mucho más acostumbrados a los conceptos más mecánicos y bioquímicos de las funciones humanas, con esta parte creo que pueden integrar otras cosas que, bueno, que les dan una herramienta muy útil de trabajo también. De acuerdo, lo mismo con otros terapeutas que estoy hablando, exactamente lo mismo. Entonces, obviamente, el que ya tiene una consulta, es terapeuta, es psicólogo, lo que sea, pues también tiene la oportunidad desde el primer momento de utilizar Soma como parte, complemento de su trabajo y, en algunos casos, termina siendo casi una exclusiva. Porque, claro, al ser tan rápido, acorta mucho los tiempos y, al principio, puede ser contradituitivo, ¿no? Y, bueno, pues es que yo antes tenía los clientes cada 15 días perpetuos y, bueno, pero todos estos te van a recomendar a muchísima gente porque, obviamente, es gente satisfecha y, como digo yo, no se acaban, ¿no? No se acaban las posibilidades de ayudar. Somos 7.000 millones de personas en el planeta Tierra. No es poco. Ojalá, a muchas personas cada vez mejor. Bueno, por lo que he visto, la información que me has enviado, los contenidos, la formación incluye una gran cantidad de contenidos, ¿no? Sí, bueno, es que mi compromiso, una vez más, yo he estado en el otro lado y también he estado formándome y, a veces, un poco frustrada con esto de ir al primer nivel y ahora esto no lo puedes hacer y hasta aquí has llegado. Y, claro, las personas llegan con un problema ahora. No puedes estar con un primer nivel. Entonces, además, yo vengo del mundo de los másters y, entonces, hemos generado una formación mixta en la cual hay un intensivo presencial, pero luego hay todo un acompañamiento online que lo puedes hacer ya a tu ritmo y a tu velocidad y repitiéndote las veces que quieras. Mucha gente que prefiere leerse los vídeos muchas veces. Hay gente que también prefiere estudiarse el manual a la antigua. Hay gente que se complementa con las dos cosas. Luego tenemos webinarios cada X tiempo donde repasamos cosas, preguntas y respuestas. Incluso ampliamos un poquito más. Pero el conjunto de la formación para mí tiene que ser siempre todo lo que sabemos sobre el método SOMA, incluido todo lo que vamos aprendiendo nuevo o nuevos protocolos porque van apareciendo, obviamente, nuevos retos, como ha sido recientemente en la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier adaptación o cualquier ampliación la vamos siempre a añadir gratuitamente. Por supuesto que sí. Ese es mi compromiso. El encuentro presencial, el próximo encuentro presencial va a ser en breve en Madrid, ¿verdad? Efectivamente, 17, 18 y 19 estaremos en Madrid, en el Nuevo Agosto, creo, en el Nuevo Agosto. Y en principio ese fin de semana es tremendamente intensivo. Lo recomiendo mucho. Hay gente, de hecho, tenemos compañeros que repiten solamente porque en los tres días que estamos allí trabajando intensamente se mueven muchísimas cosas, se trabajan muchas cosas en profundidad y luego tenemos pila para un año, para estar realmente muy activados. La gente que llega nueva, yo sé que llega siempre con sus miedos. De ello, esto no lo voy a poder hacer. Porque, claro, es una técnica totalmente diferente a todo lo demás. Pues no seré capaz, no lo voy a conseguir. Y quiero que entiendan que, en primer lugar, habrán recibido un ajuste previo en su cerebro para poder hacer SOMA. Esto es fundamental porque sin eso, evidentemente, no lo podemos hacer. En segundo lugar, es... Perdona, una pregunta. ¿El ajuste previo o qué? El ajuste previo lo voy a hacer yo. ¿A qué te refieres? ¿En qué consiste lo que es? Pues necesitamos poder utilizar nuestras capacidades cognitivas de manera ampliada. Porque tal y como funcionamos habitualmente, no tenemos acceso a nuestro software. Nadie lo tiene. Entonces, este aspecto es fundamental. Sin ese ajuste previo, evidentemente, no nos va a funcionar nada. Pero no es nada extraño, no es decir nada esotérico. No, es una sesión de SOMA. Vale. Alguien puede pensar, oye, ¿qué me van a hacer? No, es una sesión de SOMA. Yo siempre digo que es meter un poco un sistema operativo un poquito más moderno. Hay personas que después de la sesión de ajuste se notan también mejora en sus capacidades cognitivas en su día a día. Más memoria, más claridad, más centrados, más rápidos, más intuitivos. ¿De acuerdo? Pero claro, esto es un añadido. Si estamos funcionando con el cerebro en una capacidad más hacia nuestro potencial, obviamente esto es bueno para SOMA y es bueno para todo en la vida. Entiendo. Perdón, te he interrumpido. Estabas hablando de los pasos a seguir. Primero es un ajuste. Efectivamente. Hacemos siempre este ajuste previo. Es verdad que en alguna ocasión pues puedo finalmente decirle a la persona pues a lo mejor todavía no es momento para que hagas la formación seguir trabajando un poquito más pero bueno, casi siempre la mayoría de las personas que vienen a formarse con nosotros están en su momento y lo pueden acceder. Durante la formación vamos a estar dando pinceladas de teoría. Obviamente vamos a estar armando todo lo que es este nuevo paradigma porque es una manera muy diferente de pensar y vamos a estar haciendo muchas prácticas a lo largo del fin de semana. ¿De acuerdo? Con un montón de compañeros que además la parte interesante de tratar a tanta gente es que vemos diferentes tipos de ordenadores humanos y nos damos cuenta que conectando a ciertas personas notamos mucha intensidad con ciertas otras personas hay mucha claridad en la información porque bueno, pues es que son diferentes modelos. ¿De acuerdo? Entonces evidentemente ese primer fin de semana es muy intensivo. Y luego la posibilidad de trabajar todo el material a nuestra velocidad pues para mucha gente esto es muy útil porque no todo el mundo tiene la misma disponibilidad en tiempo para formarse muy rápido. Aunque ya te digo que sobre todo los terapeutas, médicos, profesionales de la salud sí que en general le dedican muchas horas y tienen enseguida un acceso a pacientes con lo cual la formación la puede hacer bastante rápido. Al final de la formación en principio yo digo seis meses pero realmente es una formación continua si hay una persona que necesita más tiempo siempre va a tener acceso a nosotros para seguir aprendiendo. ¿De acuerdo? Y bueno, y al final para poder obtener la titulación porque sí que nosotros otorgamos la titulación oficial y somos bastante exigentes con este tema porque creemos que es una técnica muy buena que tenemos profesionales muy buenos muy buenos y haciendo cosas increíbles insisto también profesionales de la salud médicos, por supuesto que sí, muchos y bueno, lo que pedimos al final es que nos acrediten un nivel con una serie de casos y luego nuestros terapeutas estarán en nuestra web es decir, todos aquellos que han sido acreditados y por ahí también reciben muchas personas que bueno, que también es interesante puesto que además al poder hacerlo a distancia no necesariamente tienen que estar pues restringidos a su zona El equipo, ya casi para ir terminando he visto en vuestra página web que el equipo de Soma son varias personas, ¿no? Sí, efectivamente digamos que somos tres personas las que estamos directamente involucradas en el movimiento tanto la persona que lleva toda la asistencia científica que es Esther Romero y es bióloga Ana lleva toda la parte de los cursos la parte formativa pero luego, pues bueno cuando nos llaman hablarán con Inés en las diferentes formaciones tenemos otros colaboradores que son también terapeutas suma acreditados muy buenos que nos ayudan en las diferentes formaciones pues por proximidad o por disponibilidad o por idiomas porque nosotros ahora vamos a empezar a hacer Soma a nivel internacional en otros idiomas y bueno, nos están acompañando otros miembros del equipo pero bueno, siempre vamos a disponer de compañeros también es importante que te comente que nosotros luego tenemos un foro una plataforma y un foro cerrado donde siempre va a haber un espacio de intercambio con todos los compañeros con toda la, digamos comunidad Soma porque muchas veces bueno, nos encontramos en una situación a lo mejor en que estamos un poco atascados porque hay una relación muy personal con lo que tenemos que tratar o con la persona que tenemos que tratar y alguien nos va a poner ¿no? Pues mira, ¿qué hay aquí? Pues esto, pues esto compartimos casos compartimos dudas y esto está abierto de por vida es decir, es una especie de red privada ¿no? de comunidad privada para poder acceder siempre que queramos y que evidentemente también es permanente Nuestros oyentes de Latinoamérica Avia Ayala como dice mi buen amigo Mario Greda que originalmente se llama así ¿no? Bueno, es una punta que yo hago cosas mías ¿Nuestros oyentes de Latinoamérica pueden acceder a este curso de alguna forma? Sí, efectivamente de hecho tenemos en todas las formaciones personas que se trasladan ahora en Madrid vienen varias también que se trasladan a hacer la formación intensiva porque luego la parte siguiente la pueden continuar online y también de manera inversa es decir, pueden empezar en el online y luego pueden hacer la parte de las prácticas o vía Zoom o en un encuentro durante los seis meses estos de la formación pero sí, sí la formación a distancia afortunadamente a día de hoy es posible y es tremendamente útil Interesante Interesante Pues dinos por favor cómo pueden ponerse en contacto con vosotras la forma de apuntarse al curso a la formación Pues mira en la página web metodosoma.com ¿de acuerdo? Ahí tenemos toda la información del curso y bueno pues está todo bastante también afortunadamente a día de hoy informatizado y organizado con lo cual lo podemos hacer cada uno personalmente verán también que hay un código y ahí tienen que simplemente poner Mágica Vida y bueno y así ya también sabemos que vienen que nos han escuchado y que vienen desde este lado y que vienen de vosotros de ti y bueno lo recomiendo porque tenemos una consideración especial que bien no sé si quieres añadir algo más Sara me ha encantado escucharte interesante lo que propones lo que proponéis y bueno no sé si se te ocurre algo más bueno yo lo que lo que sí que quiero invitar a la gente a tomar un poco esto el control de la de nuevo de nuestra propia vida de nuestra propia salud creo que nos hemos sentido todos en ocasiones un poco perdidos de cómo tengo que ocuparme de mí mismo cómo tengo que llevarme a donde quiero ir y yo propongo esta herramienta yo siempre desde pequeña decía pero por qué nos mandan al mundo sin manual instrucciones pues ahora creo que lo tengo lo hemos encontrado lo hemos creado y es una herramienta que nos sirve tanto para temas de salud para temas de cualquiera relacionada con el bienestar las emociones etcétera pero también con los objetivos en la vida conforme mejor estamos la misma herramienta la vamos a poder utilizar para conseguir propósitos para mí la medida del bienestar es que todas las áreas de vida nos funcionen bien mientras haya cosas que se nos repitan una vez y otra vez y otra vez acordaros de mí hay programas y esos programas tienen que ser desinstalados porque si no nunca acabaremos cierto además pues poco más muchísimas gracias por estar aquí invitamos a nuestros oyentes a nuestras oyentes de cualquier parte del mundo a visitar la web metodosoma.com si no me equivoco exactamente y luego nuestros oyentes que quieran que quieran acceder pues si introducen el código mágica video radio pues estaremos encantados así sabemos quienes escuchan muchísimas gracias Sara suerte con la formación y el curso y espero que nos podamos ver en Madrid en algún rato claro que sí muchísimas gracias gracias a ti de verdad hasta luego hasta luego chao chau 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 Gracias.